Quiero escaparme, desaparecer Quieres encontrarme para jugar de un juego otra vez Me tomas y me dejas y me vuelves a tomar Un placer, un placer he inflado en grande sido No sé que me diste pero vuelvo a andar Y no sé qué hacer No sé, quizás no me lo seguiré así Ya no, 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 cuanto más Voy a dejar de atrás, en contra de mis pies siniestros te regalé una parte la parte de mi vida en cada viento ya no te creo más ya no amor descartable sueños en el papel tienes una clave y te juro que la descifaré tienes atrapado entregado entre tu espada y la pared cuentas con la maldita suerte de tenerme como siempre arrodillado a tus pies y 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